Tiene 23 años, es estudiante de Derecho, mide un 80 y se ha coronado como la almeriense más guapa del mundo. Hoy en Almería is Different entrevistamos a Ana García, Miss World Spain. Pues con nosotros tenemos en Almería is Different a Ana García. Muchísimas felicidades y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron Ana, Almería, Miss World Spain? Pues no me lo creía, la verdad que lo único que hice fue llorar durante una hora o así. Todo el rato es que no podía parar de llorar y eufórica, la verdad que muy, muy contenta. Hay gente que no entiende por qué lloramos las mises al final de la gala. Yo tampoco lo entendía antes de meterme en esto, pero es que tantas emociones. Ver que sigues pasando cortes, ves que al final te eligen a ti y todo el esfuerzo que has dedicado a esto. Entonces, es que te sales solo, no sé. La emoción de todo el mundo, mi madre llorando, el que me preparó Paco también llorando, mis amigos llorando, que tampoco se lo esperaban. Pues todo el mundo. Bueno, nosotros sí te esperábamos que fueras la ganadora porque además estabas entre las más favoritas. Sí. Sí, estaba en las listas de las favoritas que siempre se va rumoreando por ahí. A ver, ¿quién eran las, entre vosotras, entre las compañeras, quiénes estaban en las listas esas de favoritas? Venga, mojate un poquito, venga. No, sí que nosotras no hablábamos nunca de eso. La verdad que no hablábamos de cara a la final, nosotras íbamos a pasárnoslo bien. Y eso que dicen de competitividad, yo la verdad que en mi certamen por lo menos no lo he vivido. No sé, lo típico de, pues esta me parece que desfila súper bien. Oricio, Guadalajara, desfilaba, bueno, Haga de Alicante también desfilaba como una diosa. Y luego, pues sí que Portigual Madrid y tal, pero no hablábamos de favoritas ni nada de eso. Bueno, el ambiente bien porque yo no sé si te voy a contar un poquito también mi vida ya que estamos aquí. Yo también fui mí hace muchos años y a mí me dijeron en su momento que las mises entre nosotras a veces como que había mucha competitividad, que nos veíamos como enemigas y a veces hasta se podía una pisar el vestido o romper el vestido. Eso a vosotras os lo han dicho también ese año. Sí, a nosotros nos lo comentaron, sobre todo el año de Sire Cordero, nos dijeron que le habían robado un tacón o algo así. Pero la verdad que todavía nos quedaba un poco... Porque es que ya te digo que nosotras hasta nos dejábamos ropa, nos dejábamos ropa, nos dejábamos tacones. Si no, no sabía poner seis pestañas potitas, se las ponía otras. O sea, que no... Nosotras la verdad que es un muy buen ambiente, mucho compañerismo y la verdad que eso en mi tratamiento no lo he vivido. Yo no sé si en otros. Sí que es verdad que me han dicho que el año pasado igual no hubo tan buen rollo, pero este ha sido increíble. Por lo menos en mi experiencia. ¿Y el buen rollo ha seguido una vez que te anunciaron que fuiste la ganadora? Porque ya sabes que hay muchas veces que la gente no se lo toma tan bien. Y las que parecían tan amigas y concursantes tan cercanas, luego se convierten en las primeras enemigas. Yo ya te digo que he tenido mucha suerte. Mi amiga, si la viera cuando me nombraron, o sea, llorando de emoción. Bueno, hubo al cante incluso tanto sobre mí para abrazarme. Yo las veo súper contentas y que es verdad que he recibido mensajes de casi todas, de apoyo y de ánimo, diciéndome que me lo merezco. Yo tampoco lo esperaba y sé que me llevo amiga para siempre de esa experiencia. Entonces, yo la verdad que lo mismo que he vivido antes de ganar, lo viví después con ella y no veo que nadie haya cambiado actitud conmigo. Bueno, el primer concurso al que te presentas. Vamos a hablar un poquito de tu inicio, ¿vale? Tienes 23 años, estudiante de Derecho. ¿En qué curso estás? Voy a entrar ahora en cuarto, ya acabo este año. Va a acabar ya este año. ¿Y has decidido ya a qué lo vas a enfocar? Si te vas a dedicar a la abogacía o vas a enfocar ahora tu carrera al modelaje, ¿no? Después de tu paso por el concurso. Hombre, yo estudio a distancia, entonces puedo compaginarlo perfectamente. Yo no voy a dejar la carrera, la quiero acabar de hecho. Pero sí que es verdad que los años que pueda aprovechar de modelaje o de imagen en cuanto a sesiones de fotos y modelo, pues lo voy a usar. Lo que pasa es que siempre hay que tener el plan B, que para mí es Derecho a la abogacía, me encanta en concreto. Y eso a lo que quiero dedicarme en unos años. Bueno, todo empezó cuando Paco se puso en contacto contigo. Cuéntame un poquito, a ver, ¿cómo fue eso? Pues Paco es una persona que lleva 30 años en este mundo y la verdad que a él no había delegación en Almería y el director de la agencia de Miss Fork le encargó buscar a la nueva Miss Almería. Y él estuvo preguntando, habló con un montón de gente, se fue a la universidad, bueno, a todos partes y le hablaron de mí. Y él me habló por Facebook, lo que pasa es que como no me tenía agregado, me salieron solicitudes y eso yo no lo mío. Y estuve como un mes sin responderle. Y luego me llamó un amigo mío, un amigo que tenemos en común, me dijo, oye, ¿qué me está enviando? ¿Tú no me lo puedo dar? Y le dije que sí, a Paco me llamo y quedamos para tomar un café y me lo propuso. Y yo le dije que no. ¿Cómo te lo dijo? Me dijo que le había encantado, que él sabía de esto, que sabía que yo podía ser una buena Miss y que me presentase. ¿Y te veía posibilidades? Sí, él me veía posibilidades desde el primer momento. Y yo le dije que yo no tenía experiencia en esto, que yo nunca había hecho nada en moda, que no me veía como Miss. Y me dijo que no me preocupase, que él me iba a ayudar, que él me iba a enseñar todo y que iba a estar bien. Y yo me fui allí y le dije que no. Pero al día siguiente me llamó y me dijo que hemos quedado con Sergi Regal para ir a ver vestido. Y yo, Paco, que ahí te dije que no, no sé si te acuerdas. Y me dice, no, no, de verdad, vente y lo conoces y ya luego vemos y entre él, Sergi y su marido Roberto, pues me convencieron los tres y al final dije que sí. Y ahí estoy. Al final dijiste que sí, Sergi, bueno, te preparó un vestidazo que por desgracia no es el amarillo que vemos en el momento de la coronación, porque ha habido gente que se pensaba que ese era el vestido de Sergi, pero tu vestido era el blanco. Sí, él no me ha preparado solo uno, de hecho él me preparó varios. El de la gala de los Misteres era de él también, que es un vestido así transparente, largo, precioso. Y luego el de la final, que es blanco de manga larga y hasta aquí, que lo hizo Sergi en, no sé, dos semanas, sin tomar medidas y nada. Y yo le estoy eternamente agradecida, así que es verdad que en el momento fue por cosa del tiempo que nosotros teníamos que desfilar un vestido cada una de la diseñadora que patrocina el evento. Lo que pasa es que cuando llegamos a estos cinco se suponía que no seríamos que volver a poner nuestro vestido, pero por tiempo no pudimos y tuvimos que salir con los vestidos de esta chica que también es maravillosa. Pero bueno, luego cuando acabó la gala ya me cambiaron, me pusieron mi vestido, que es el que yo había elegido y el que Sergi me había preparado. Y me hice las fotos oficiales con el de Sergi, que era mi vestido. Bueno, ¿cuál es la preparación de una Miss? Porque esto fue como un poco la película de princesa por sorpresa, Miss por sorpresa. Llegas a tu casa y le dices, mamá, que voy a presentarme y voy a ser Miss World Almería. Claro, mi familia pues la verdad que no se lo esperaba. No, también desde el desconocimiento yo pensaba que se le van a tomar un poco peor, pero se lo tomaron muy bien, mis amigos me apoyaron, mi amiga, mi familia, todo el mundo volcado en mí. Y nada, la preparación fue en cosa de... porque claro, a mí me eligieron y justo llegó el confinamiento, entonces yo ya no me podía preparar. Así que es verdad que hacía videollamada con Paco casi todos los días y me decía, ponte el pelo así, ponte el pelo así, que te vea, ponte unos tacones y camina por la casa, ve acostumbrándote. Pero tampoco es que le hiciera mucho caso por el desconocimiento, pues cada uno se la tomaba como ha podido. Iba en pijama por la casa. Sí, iba en pijama y decía, maquillate que te vea, y digo, que no me apetece, Paco. Pero, y cuando acabo, pues tenía exámenes y estuve como hasta el 26 de junio de exámenes, ahí acabé. Y la gala fue el 19, empezamos de julio, entonces tuve 20 días para prepararme. Y nada, fue horas de preparación, muchas sesiones de fotos, ponerme unos tacones de aguja, que eso era algo que yo desclamaría completamente, porque yo soy alta y no me pongo tacones de aguja, vamos, jamás. Un dolor de pies, que me quería morir, andaba al principio como un pato, Paco siempre me decía, a la espalda, tal, no sé qué. Así que es verdad que también he tenido ayuda de otras mises que me han enseñado un poco a desfilar, y también me... A ver, ponte de pie, ponte de pie, Ana, a ver, ¿cómo sería la... a ver, cuidado con la lámpara, ¿cómo sería la posición de mis oficial? A ver, me voy a echar para atrás. A ver, posición de mis, con el pie... Así, ¿no? Para que no se vea la altura del tacón. Claro. Un poco ladeada y a la vez de frente, ¿no? Y sonriendo siempre. Y sonriendo siempre. ¿Algún truquito para sonreír siempre? Yo, la verdad que a mí eso es lo que más me causaba porque, bueno, al final tampoco tiene que salir una sonrisa cortada, pero sí que es verdad que nos hacíamos reír antes de salir una a otra o pensar en una anécdota graciosa. Yo, la verdad que me acordaba del día de la gala. Cuando estaba desfilando, el día de la gala me acordaba de momentos previos cuando, para bajar todos los vestidos al evento, como íbamos andando, cogimos un burro que llevó a la chica de Alicante, que era mi compañera de la habitación. Se llevó un burro. Esa chica, súper preparada. Y se llevó un burro y nos ves cuesta abajo con un burro cargado de vestidos que además se estaba bajando porque es de esos que se montan, pero que no aguanta tanto peso. Bajando cuesta abajo con el burro corriendo con los tacones todas muertas de risa. Y nada, súper divertido. Yo creo que fue uno de los mejores momentos de la semana. Como nunca te habías presentado a este tipo de concursos, ni nunca habías estado en el mundo de la moda anteriormente, no sé cuál era tu imagen o cuál era tu idea sobre este tipo de concursos. Porque siempre se ha hablado de que, bueno, pues un poco como que dejan más lugar a las mises, como que no son... No sé. ¿Qué has escuchado? ¿Qué es lo que has vivido? Y ahora que has participado, ¿cuál es la diferencia? Pues la verdad que sí que desde el desconocimiento, primeramente yo pensaba que era que cosificaban a la mujer. Porque claro, al final se están valorando tu belleza, tu cuerpo, tu cara y cómo te expreses. Pero la verdad que una vez fui indagando me di cuenta de que no. Sé que no soy de otras organizaciones, yo te hablo de la mía. Sé que mi mundo valora mucho como a una persona. Ellos nos lo dijeron el primer día. Ellos no buscan un cuerpo, una cara o una altura. Ellos buscan una embajadora de la belleza. Entonces, cuando ellos te escogen a ti, que no es un proceso solo del día de la gala, es un proceso de toda la semana. Ellos te están observando. Ellos quieren que seas una persona carismática, que puedas hablar con la gente y que tengas buen corazón, que te guste ayudar a los demás. Entonces, eso es lo que más valoran. Que tú seas una persona que se entregue a los demás y que se pueda hablar contigo, que seas cercana. Entonces, también tienen un proyecto solidario porque el lema del concurso es belleza con propósito. Y yo creo que eso es lo más importante. Yo no pienso que me hayan elegido porque sea la cara más bonita de España o porque tenga el mejor cuerpo de España o por la altura. Yo creo que es un cúmulo de cosas. Ellos ven cómo te llevas con la gente, cómo te comportas con tu compañera e incluso cómo tratas a la gente. Y eso es lo que ellos valoran. Entonces, pienso que al final sí soy mi mundo de España, pero soy una embajadora de la belleza y represento a una organización y tengo que dar una imagen y una cara por ellos. No pienso que sea un objeto que me vayan a vender en ningún sitio. Me está hablando de embajadora y yo quiero que me hables de como embajadora almeriense. Antes de que fuera incluso mi España y ahora ya que eres mi España, ahora tienes un arduo trabajo para representar a nuestra gran tierra. Sí, sí. A mí Almería me encanta. Siempre lo he dicho en mi casa y siempre se vuelve a casa. Y me parece una tierra maravillosa y estoy súper orgullosa de haberla representado y de haberla dejado lo más alto que he podido en este concurso. Así que es verdad que ahora, gracias a Dios, tengo un año para prepararme para mi mundo porque se va a celebrar en 2021 y sé que estoy en las mejores manos. Tengo un equipo grandísimo detrás, gente que me apoya. Entonces voy a intentar alejar a España lo mejor posible, pero siempre recordando de dónde vengo que desde Almería. ¿Sitios favoritos de Almería? Venga, vamos a ir conociendo ya los gustos de mi mundo. Ya lo dije en mi vídeo de presentación. Uno de mis sitios favoritos es la rectitud de las cifras, pero lo que más me gusta es perderme en Calita. Me encanta ir de playa, me encanta pasarme el día en la playa. Ya no soy tanto de ciudad sino de playa, me encanta perderme. De hecho, me han tenido que prohibir que vaya a la playa las tres semanas antes del concurso porque me pongo muy morena y pues ya no le... eso llama ya demasiado la atención. Entonces, sí que si me dejan, yo me tiro el día en la playa y acabo el verano como si fuese congoleña. ¿Y de comida? ¿Cómo andamos? De comida bien, me encanta la comida mediterránea, me encanta la comida de cucharas, me encanta lo curullo, la miga, eso que la gente no entiende de que aquí cuando llueve comemos migas. Bueno, y ya para terminar esta entrevista yo creo que me hable un poco ya de los planes de futuro. Me decía Ana, estoy súper agobiada todavía, no me lo creo. Bueno, me ha llegado una hora tarde a esta entrevista, señores Almería y Diffres, familia. ¿Qué te ha pasado? ¿Que no paran de llamarte o qué? No paran de llamarme, tengo entrevista a toda hora, así que es verdad que... Igual parece que tengo la tarde libre, pero me llaman para cosas. Por ejemplo, me han llamado de una agencia, entrevista, así que es verdad que tampoco me ha avisado mucho tiempo de interacción porque al final es cuando pueden los medias, cuando pueden sacar un hueco, pues yo también me tengo que adaptar a ellos y la verdad que es un poco locura esta semana, sobre todo que es la primera, estoy que no puedo decirte ni una rutina ni una organización porque es que no lo sé ni yo y cuando pase esto, pues yo siguiendo las pautas que me den ellos, pues lo que me diga que haga, pues que no sé. Tú me decías Ana, ahora tengo hasta representante. Sí, tengo hasta representante. El otro día, claro, la gala fue el chavo, pues el domingo tenía que estar a las 8 de la mañana en maquillaje, y peluquería para... ¿Las fotos oficiales? Para las fotos oficiales. Me tuve que tomar tres cafés porque no podía ni abrir los ojos. Y la verdad que... Y era el día de tu santo también. Era el día de mi santo y yo ni me acordaba porque claro, con la emoción me dije, oye, que es tu santo y digo, madre mía. Sí que ellos te mueven un montón y al final te surgen un montón de cosas. Bueno, pues un mensaje de recomendación para la próxima Miss World Almería. Yo creo que lo que tiene que hacer una Miss y que es lo que yo siempre recomiendo a mis compañeras, que es lo que he dicho yo, fue ser natural, ser espontánea, ser como tú eres, porque al final sí que hay un consejo que me dio una chica que estaba allí, que se llama Noemi, que me dijo que... La misma la del año pasado. Me dijo, tú sé cómo eres porque vas a tener... Si tú ganas, vas a tener que estar un año siendo como has dicho que eres. Entonces, no vas a estar un año fingiendo ser otra persona. Sé cómo tú eres porque al final es como vas a tener que comportarte de aquí en adelante. Sí, entonces yo creo que ese consejo fue uno de los que más me han ayudado y yo me he muestrado tal como soy y al final pues ha gustado y mira eso que me llevo. Bueno, pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y mándame un saludo a todos los que te estamos viendo de la familia Almería y Ciferen. Pues un saludo para Almería y Ciferen. Un besito.